Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se le nota en la alegría que transmite. Por eso dice el texto, en aquella misma hora Jesús se llenó del júbilo, otros dicen, de la alegría en el Espíritu Santo y comenzó a hacer una oración de acción de gracias. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona alegre y que contagia alegría, a diferencia de una persona triste o amargada que no va a contagiar alegría, va a crear un mal ambiente a su alrededor. Si nosotros queremos estar llenos de alegría, queremos salir de nuestra amargura, queremos salir de nuestra tristeza, hemos de invocar al Espíritu Santo porque Él nos va a llenar de su júbilo y es de lo que estaba lleno Jesús, del júbilo del Espíritu Santo y transmite alegría. Nosotros en este Adviento estamos llamados a transmitir alegría. El Adviento es un tiempo de espera alegre, por eso vamos a tener el tercer domingo de Adviento, el Gaudete, la alegría. Y el Papa Francisco insiste mucho en esto de la alegría del cristiano, no creemos cristianos con cara de limón. Sacó Gaudete exultate, Amoris Laetitia, no, perdón, sí, Amoris Laetitia. Y el Papa Francisco resalta mucho esto de la alegría, de la alegría del cristiano porque debe ser una característica propia de nosotros. El sonreírle al hermano, aunque no se note en los labios por la mascarilla, los ojos se ve cuando alguien está sonriendo, cuando alguien está contento. Y también en los ojos se ve cuando alguien está triste o cuando alguien está enojado. ¿Cómo estamos transmitiendo nosotros la alegría o no estamos transmitiendo alegría? ¿Qué estamos transmitiendo nosotros con nuestra mirada? ¿El júbilo del Espíritu Santo o la amargura y el peso de nuestra vida? Para esto también nosotros tenemos que ser, como dice Jesús, gente humilde y sencilla para comprender esto. ¿Por qué los sabios y entendidos no lo comprenden? ¿Cuál es el problema con los sabios y entendidos de aquella época? Como ellos eran sabios y entendidos, ya lo sabían todo. Y no había lugar para aprender algo nuevo, porque ya sabían todo. Y en esa época todos eran oscuridad, incluso nosotros estamos rodeados de tinieblas. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz que nos viene a iluminar con su alegría, con el Espíritu Santo. Pero los sabios y entendidos, a pesar de que eran tinieblas, como ya lo sabían todos, se creían luz cuando eran tinieblas. Esto es lo que nos dice San Agustín de los sabios y entendidos. Ellos se creían luz, pero en realidad eran tinieblas. Y la gente sencilla y humilde que escucha la palabra de Jesús también eran tinieblas. La diferencia está en que ellos se reconocían como tinieblas e identificaban a Jesús como luz. Entonces se dejaban iluminar por Jesús y aprendían de Jesús. Nosotros somos sabios y entendidos que no nos dejamos iluminar, o somos gente sencilla que estamos dispuesta a aprender y a dejarnos iluminar por Jesús. Que sea el Señor el que nos ayude a vivir un Adviento en humildad, en sencillez y sobre todo en alegría. Amén. Amén.